Algo tan pequeño es un proyecto que consta de seis cortos que Choandar Hari Sama, el director de El Sueño de Lu, nos repartió a seis directores un mismo texto. Yo siempre me he basado mucho o me he apoyado mucho en la música. Andrés Sánchez es el músico del corto y de mi película de Un Mundo Secreto. Sí es un trabajo totalmente de equipo, de hablarlo mucho con el director. Igual hasta le puedes cambiar ideas que tenía el director en partes donde él no pensaba que hubiera música. Y luego hasta los directores saben lenguaje musical, no tienen que ser músicos. Pero sí de repente hay directores que sí saben distinguir instrumentos. O sea, como que sí te dan ideas que son interesantes. Es un trabajo mutuo, definitivamente. Me temo que la he perdido. A ella. A la que nunca tuve y que perdí. Pero no es fácil querer a alguien. Es difícil hacer cine en México, aunque vemos que de pronto se filman más de 100 largometrajes al año, lo cual está increíble. Sigue siendo complicado hacer cine. Y hace poco leía realmente en una revista, una entrevista que le hacían a Sean Penn, que le preguntaban el futuro del cine. ¿Dónde está el futuro del cine? Le dijo, el futuro del cine está en México. O sea, quieren saber lo que va a pasar en el cine interesante en los próximos años. Vayan a México y vean cine mexicano. Y eso a mí me parece que es verdad. O sea, no sé si todo el cine, pero definitivamente hay un momento de efervescencia.